Muy buenas chicos, bienvenidos al canal de... Pues yo que sé, de Rafa Juega mismo, ¿y tú, señor? Pues yo he pasado por aquí, pero da casualidad que soy safe y como bien ponen mi canal los que han entrado... Da la casualidad... Da la casualidad... A Igora Moderdón y esa tuta, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, señor... Muy buenas familias, bienvenidos aquí a otro gameplay de... Ya ya lo hemos presentado. Tío, porque te estás presentando de nuevo, o sea... ¿Te das cuenta de que he empezado a correr, pero en dirección contraria? Es que he seguido. No, no, no. Sí, sí, es que he empezado a correr, pero yo no sé por qué he hecho eso y bueno, la vida es así, la vida... Da la casualidad aquí ya. Da la casualidad... A ver, tío, ando a vuelta. Da la casualidad de que... ¿Cómo se llama? De que esto se llama Rafa Juega y estoy igual, ¿no? Tío, en serio, el puto Ignatius nos está volviendo locos. ¡Madre mía! ¡Ahí está Rafa con su caballo! Mira, 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 te voy a atacar, pero como yo se hace... ¡Mierda, mira, no te he tirado! Venga, vuelve para acá. ¿Cobarde? No, 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 ya va a amarla. Yo ya... ¡Uy, uy, uy, uy! Sí, estamos aquí al lado. ¡Hombre! ¡No, no, no, no! ¡Mate a los caballos! ¡Hostia! ¡Qué coño se están yendo ahí por su propio pie! Pero de buen rollo. Sí, sí, sí. Pues para mí, este caballo. ¿Y no podemos volver a ensamblarlo dentro? No, no, es que he cruzado por el medio de los caballos y se han ensamblado como... Máquina de montaje. ¿Máquina de montaje? Pues... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué, me quieres matar? Ah, vale. Bueno, yo estaba mirando tu pantalla, Ibai, y me ha tirado el caballo. Seré hijo de puta. Bueno, señor, creo que tenemos un tema ahí calentito, calentito. ¡Qué guapo, guapo para comentar! Básicamente, que qué hacer... ¿Qué cojones hacer? Por expresarlo con más preocupación, mucha más ansiedad. ¿Qué coño vamos a hacer mientras sacan y no sacan Red Dead Redemption 2? Bueno, y... Para usuarios de PlayStation 4. Y presuponiendo que no hagáis... Entre Switch, Xbox, PC... O alguna cosilla más guarrona, ¿no? De por medio, ¿no? Vale, ¿qué hacer mientras y no contamos las pajas? ¿No? Exactamente. Venga, venga. Por eso he hecho Play 4. Exactamente, es verdad. Es muy importante. Lo he intentado acotar, ¿eh? Lo he intentado acotar. Uy, uy, hostia. Este sitio siempre lo odio, tío. Es nuestra puta guarida, en la que vamos a morir 20.000 veces. Venga, a mí me van a matar ya. Tú eres Rafa. De a la casualidad. De a la casualidad. Ahora, tío, empecé... Que soy Rafa. Tío, este hombre... Yo empecé siendo el puto loco, pero este hombre me está superando, ¿eh? Te lo digo así de claro, ¿eh? Es la casualidad que eres Rafa y juegas y te llamas Rafa, juegas. Exactamente. Yo soy así. Madre mía, aquí yo. Tío, en serio. ¿Quién sigue a Modernias? Por favor, déjalo aquí en comentarios. Sí, es que la que uno llega. Pero bueno, hablando aquí del tema, volviendo al tema de la Play 4. ¿Qué cojones hacer si tienes una Play 4 y tienes que esperar ocho putos meses hasta que se haga...? Bueno, Play 4, Equipo One o lo que sea, ¿no, señor? Pero bueno, primero Play 4. Bueno, vale. Hay mucho catálogo, joder. Exactamente. Bueno, ¿tú qué propones? ¿Tú qué propones para la Play 4? Me reservo mis comentarios, haters, para otros vídeos, ¿vale? ¿Te quedas en Switch? Eso es lo que hay mucho catálogo. En Switch hay mucho catálogo, ¿eh? Ya, ya. Ahora después... Me está cambiando. Me está cambiando. Me está cambiando. Me está cambiando. Bueno, después te hablo de eso, que sé que te gusta el tema. Bueno, si te explico... Red de Redemption 2 en Switch, ya podéis poner los dislike. Venga, allá va. Hostia, es verdad, lo pusieron y te pusieron a cargo. Ah, bueno. Que era la Rafa, el puto pesado del Rafa con el de la Switch. Y los chavales tienen razón. Eres pesado, ¿verdad? ¿Que soy un pesado? Con la Switch. Te paga, te paga pasta. Eres un pipero. Me paga mis piperos. Eres un pipero. ¿Qué es un pipero? ¿Qué es un pipero? Sí, desde Nintendo lo aprendí de... Canear de otros compañeros aquí del mundo del gaming. Por no dar nombres específicos. Pero, ¿quién? Ah, ya sé qué es. Ah, ya sé qué es. Ah, ya sé qué es. ¿Y por qué no lo dices? Ah, ya sé qué es. Bueno, no me gusta pronunciar. No me gusta el hate. El hate por el hate. Pues piperos son fanáticos de Nintendo. Eso dice. Ah, bueno. No, yo soy... Tienes que haber un moto que tienes que despreciarte de alguna manera, ¿no? Entonces, si dicen usuarios de Nintendo, no mola, porque eso no está mal. Me hace gracia porque cuando... Juego a la Nintendo desde la puta Nintendo va a la redundancia a la Game Boy, ¿no? Me hace gracia porque al principio cuando... ¡Eres un puto pipera! Cuando... ¿Cómo se llama? Hostia. Hostia, que tiene nombre. Cuidado. Cuidado. Da la casualidad que juego a la Nintendo y me dicen Nintendero. ¿Qué? ¿Tú tienes... ¿Te ha tocado el high score? ¿Dónde vas, puto loco? ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Rafa? ¿Juega? Sí, tiene sentido. Ahora la gente ya lo comprende. Pero que no tengo escopeta aquí. Yo sí. Ah, hijo de... ¿Dónde estaba? Vaya tela. Es que no puedo. Vamos a ver. No puedo. La temática de mí se lo mandó. ¡Al carajo, Rafa! ¿Qué pasa? Joder, nos centramos. Nos centramos nomás. Mata, mata, mata. Pues que le de por culo hablaremos en el siguiente gameplay. Bueno, vamos a ver. Muy buenas, chavales. Bienvenidos a este gameplay en el que no vamos a hablar de las... No, no, no. Pero venga, alternativas, alternativas. No vamos a hablar de las alternativas de los juegos de Play 4. Pero cuéntame, cuéntame alternativas. Y es que ha sido diciendo que tenemos juegos muy buenos, estilo... Hostia. ¡Pa' tu cara! ¡Pa' tu cara! ¡Pa' cabrón! Un tiro. Yo solo quería un tiro. Me has engañado con el tema de... De que vaya hablando. Hombre, claro. Para endosarme un tiro. Pero ¿y este caballo qué haces? Y he recuperado toda mi puta munición. Bien, ahora soy un campero. Da la casualidad. No, pero por ejemplo, para PlayStation 4 yo sí me voy a mojar. Yo creo que si lo que quieres es un juego de mundo abierto, interesante... ¿Tienes sacado cuál? Yo, Witcher 3, si no lo has tocado. O sea, que te va a costar 20 pavos de segunda mano. Ah, bueno, con Witcher 3 casi puedes pasar. Y si ya el Witcher 3 lo coges y lo encarruchas con el Fallout... Bueno, si te da tiempo de acabarlo. Ya estamos diciendo de que vas a tener juegos que básicamente te van a faltar tiempo. Te da falta el mes, ¿eh? Entre que sale y no sale. ¡Ey! Rafael Campero. ¡Hostia! Rafael Campero muerto en la distancia. ¿Cómo era esa canción de... Yo te campearé... Sin andar... Voy a hacerme la moada... ¿No tú sabes esa canción, tío? ¿Qué coño estás cantando, Rafa? No me acuerdo de qué youtuber era esa canción, tío. Ponedla abajo en los comentarios si os acordáis. Pero vamos, era cachano en su momento. Fue bastante gordo. Pero eso que fue una puta canción de verdad. Una canción que se sacaron los youtubers. Era una parodia de otra canción que no me acuerdo. Y no me acuerdo qué youtuber hizo, pero se sacó eso. ¿No te acuerdas cómo yo no me acuerdo de lo de los comentarios? No, no. Que de verdad que no me acuerdo. Literalmente. Pero era... Me pondré en la esquina y sin andar... Voy a sacarme la moa... Era algo así. Eso es cuando en YouTube sé que era más contenido de verdad. Eso era cuando... Bueno, siga habiendo gente guay. Yo soy fanático. Pero bueno, yo personalmente para PlayStation 4 propongo esto. Tú propones God of War, pero ya ha salido God of War, tío. Sale el mes que viene. Ah, hostia. No sé cuándo el mes que viene es el mes que viene. No, no. Pero está claro que God of War cuando salga será juegazo extraño. Y yo no lo pienso comprar yes o yes. Oh, 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 tío. No vale jugar mirando mi pantalla. No sé a qué te refieres. No, no. Yo juego siempre legal, Rafa. Sí, no me toques los huevos, señor. Me ofende muchísimo que piense que yo hago este tipo de cosas mirando tu pantalla. Tío, soy el puto Gollum. Bueno, venga, vale. Y tú, God of War, venga. Otra consola. X-Boguas. Pues... ¿Qué decirte? ¿Qué decirte, Rafa? ¿Qué decirte? El tío... ¿Pero cómo ha muerto? ¿Qué decirte? Ha muerto porque sí. Venga, X-Boguas. ¿Qué repones? El Far Cry 5. Está de camino. Muy buen juego. Tiene que salir el mes que viene. El Kingdom Come Deliverance. Ahí también tiene juego de sobra. El Deliverance. Yo te propongo el Witcher 3. El Witcher 3, tío. Él es... Habla de novedades, cojones. Actualízate, Rafa. Ay, es tío bastante antiguo, ¿eh? Te digo, ¿por qué? Rafa, lo de Wikileaks. Lo de Wikileaks. No, porque, ¿cómo soy? Soy pipero, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Soy pipero. O sea, toda la vida me han llamado Xbox y ahora pipero, tío. Es que me siento muy mal. Es más, le vamos a dedicar esto. Un puto... Un puto gameplay. ¡Ostío, tío, tío! Que me he hecho un lío con el juego. Es más, de cara. Es un puto gameplay. Vale, habla de juego de Nintendo. Pero creo que voy a dedicar un puto gameplay a llamarte pipero. Pero mira, para Nintendo yo te voy a recomendar ahora Pokémon 1 para Switch. Pero espérate, cabrón. Venga, para Xbox One. Venga, la faca, cabrón. Vamos a darle a la Play 4. Pero Play 4 ya hemos dicho, ¿no? Pero espérate. Es que tú no te estás centrando. No me hagas spoiler. Tú no te estás centrando. Me estoy intentando centrar la Play 4. No hay tema. Me estás saltando, mamona. ¿Y tal? Ay, he visto en tu pantalla algo que se movía con mi nombre. Me he parado a mirarlo. Venga, ya, Rafa. Es que no te doy. Pero no vas a decir de Play 4. Es que yo estoy mal. No, no. Es que estoy pensando. Yo estoy con la... Estoy ahí intentando pensar a ver si hay... Ay, a ver si te cojo. Ay, te tiro. Ay, Dios mío. Más o menos. Creo que estás por aquí. Esa es tu cabeza, ¿no? Esa que está ahí. Esa que está en tu cabecita. Tienes una bomba al lado mío. Paso para la cabeza, Rafa. Ay, 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 ay. Mira, 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 mira. Mala, ya me tengo cogido. Venga, Rafa. ¡Muere, pipero! ¡Muere, pipero! ¡Muere, pipero! Ay, Dios mío. ¿Cómo estoy? ¡Tienes a escapar! ¡Muere, pipero! Es que me encanta. Vale, perdonadme. Me estoy volviendo un poco, loco. Es que me raba. ¡Muere! ¡Ah, tu caballo! Me estás puteando la pantalla. Hostia, ¿tu caballo ha muerto o es cosa mía? Lo he matado yo. ¡Ah, ya está! Oye, mira, más o menos creo que he mantenido una batalla decente. Aquel que tenga la Play 4 está creado que no lo podemos enterretirado porque tenéis demasiados juegos para jugar. ¡Jugad lo que saca de la polla! Tenéis puesto aquí sobre el papel, el catálogo más grande de todas las consolas que tenemos. Si te he dicho todas las consolas, ¿vale? Quiero decir, eliminar PC de la puta ecuación. Es verdad, es verdad. Para todos los haters, si me tenéis que devolver haters de algo, soy PC Master Race, ¿vale? O sea, viva el PC. Si quieres ir conmigo, antes de meterse conmigo con todo el puto catálogo de juegos del PC. Es verdad, en vez de pipero, quiero ser, ¿cómo se llama? El defensor del PC, ¿sabes? Si, ya no tarde, al menos por este gameplay. Ya soy, ya soy pipero. Y básicamente es jugar a lo que os vengan, gana. Hay muchos juegos. Viene un juego muy bueno, ya digo, el Far Cry 5. También tenemos aquí, pululando, la fecha del Kingdom Hearts 3. Oh, Kingdom Hearts 3. Tengo muchas ganas, la verdad. Muy bueno. Ese sí tengo curiosidad. Hombre, Rafa, maldita sea. ¿Sabes qué se comenta de que va a salir en Switch? De verdad. ¿Es Juárez no descarta que lo saque en Switch? Ah, bueno, están haciendo los experimentos con Final Fantasy XIII, que tendremos que ver cómo sale. Así que, Final Fantasy XV, ¿no? XV. XV, eso. Es una voz en off rápida. Así que no me parece raro, ¿no? Llámame la voz del sub. Uy, ¿cómo se llamaba el juego este? Que no creo que nadie te vaya a corregir porque no creo que a nadie se haya llegado a comer 11 minutos de vídeo. A saber, ¿no? Pero ¿cómo se llamaba el juego este? Que me dijiste que también lo había jugado tu hermano, tío, que era el de la granja, el que yo ahora mismo estoy jugando solamente. ¿El Doom? El de la granja, el Doom, ¿no? Ah, el Harvest Moon. No, pero sí, algo así por el estilo. Está para PlayStation 4, PC, Switch, Xbox One, si no mal recuerdo. Stardew Valley. Stardew Valley. Ahí está. Ese juego lo recomiendo para cualquiera. Mucho se te olvida el nombre, ¿eh? Es que no me acuerdo. Yo siempre lo tengo encendido en la Switch y ya está. Y normalmente la gente no suele decir... Bueno, en este juego sí suelen decir Stardew Valley porque se llama el pueblo Stardew Valley. Yo... ¡No, no, no, no! Pintándome la puta cara, ¿no? ¡Está sufriendo! Tío, ¿lo has visto de verdad? Se ha estado... Me estoy matando, tío. Me estaba atragantando de la risa. Me cago mucho bien. No merece la pena. Señores, nos vemos en un nuevo gameplay. Y nada, ponemos aquí abajo el juego que vosotros os recomendáis. Y como la gente siempre odia que diga, no sé, lo leigo otra vez en plan, cuando leo, con escucho hay que decir, like, sube, eh, eh, cierro la puerta, ¿no? Cierro el vídeo a chuparla. Like y sube, siempre he ido aquí a continuar el vídeo. Y nos vemos muy pronto en otro gameplay. Adiós, chicos. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Uy, ASMR full. Chao. Gracias.